José Ramón Enríquez, alcalde del municipio capital, dispuesto para aceptar la invitación de Rómulo Campuzano para anexarse al PAN, aunado a que agradeció el gesto porque es la primera vez que recibe una invitación por parte de los líderes del PAN. Les agradezco mucho, es una gran distinción que me hace un panista con mucha trayectoria y que por supuesto que lo revisamos y que si nos están invitando a que estemos contribuyendo a esa unidad, no solamente en un partido político, sino construir la unidad en Durango, para que haya avances, para que haya prosperidad se necesita unidad, se necesita representatividad, pero también se necesita un proyecto, un proyecto ciudadano que es el que estamos encabezando. Bueno, pues tendríamos que revisarlo. La sociedad, recuerden que votó por un candidato ciudadano que fue respaldado por fuerzas políticas como fue el Partido de Acción Nacional por el propio Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. De modo que, como no se podía ser parte de los tres partidos, se tomó una decisión y esa decisión la apoyó precisamente los ciudadanos de Durango. Fui un candidato ciudadano votado como tal, de modo que lo vamos a revisar. Ahora, insisto en que le agradezco mucho esa invitación a Rómulo, no me la habían hecho anteriormente y le agradezco y vamos a considerar el tema. Señor presidente. ¡Gracias!